Hola chicos, bueno, este video tiene, vamos por partes, tiene varias partes, vamos a hablar sobre el ejercicio durante el embarazo. Primero les dije que iba a hablar sobre la media maratón que hice en Nueva York estando embarazada. Yo la verdad es que me había propuesto con mi esposo de que este año, 2019, íbamos a buscar bebé. Pero también yo estaba clarita que yo iba a hacer sí o sí la media maratón de Nueva York en marzo. Yo dije, quede o no quede en cinta, yo la quiero hacer. Y yo sé que sí quedo en cinta, quedaré en enero, febrero, o sea que voy a tener, si acaso, un par de semanas, así que voy a estar súper bien y voy a poderla hacer. Resultó que quedé embarazada, me di cuenta en febrero, pero quedé embarazada cuando sacamos los cálculos en diciembre. Entonces yo dije, sabes que yo voy a hacer la media maratón igual, porque tengo prácticamente el primer trimestre completo entrenando, pero a veces de sacada de mugre. Entonces dije, sabes que yo voy a hacer la media, no importa, me siento bien, me siento fuerte, me siento todo positivo para poder completarla. Y al final del día no es de vida o muerte. Yo sabía como que si me sentía mal o no la quería completar, pues paraba y ya está. Entonces yo decidí correrla. Me sentí tan bien toda la carrera, me sentí fuerte, me sentí, todo era como, todos los planetas se alinearon, todo fue maravilloso esa carrera. Y estoy muy agradecida con mi cuerpo y con Dios y con la vida de que pude hacer esa carrera, porque era una meta que yo tenía entre 6 y 6. Yo dije, voy porque voy, es que la tengo que hacer. Son esas cosas que estaba así como los cabellos de carrera, sí. Después de esa carrera, que mi tiempo fue 1 hora 55, es lo menos que he hecho en una media maratón. Esto, estaba súper contenta conmigo misma, todo, pero después de esa carrera, sí, mi esposo me dijo, por favor, necesito que dejes de correr a esa intensidad. Y la verdad es que llega un punto que, si has estado embarazada, pues sabes que todo te crece y todo brinca de otra manera y se vuelve un poquito incómodo. Muchas veces, y si no estás embarazada y nunca lo has experimentado, pues esa es la realidad. Entonces, pues yo decidí bajarle un poquito a la corrida. Entonces, me empecé a mezclar a Tybit, que ya hacía un par de veces más a la semana. Antes hacía 3, empecé a aumentar a 4 y bajar la corrida a 1 o 2 veces a la semana. Ya cuando entré como en la semana 20 y tanto, decidí que era mejor bajarle un poco a la corrida, o prácticamente quitarla del todo. Y los días que quería salir al aire libre, en vez de correr o trotar, iba, era a Power Walk. Entonces, me he ido más como por esa línea porque me dio miedo. Muchas veces uno se siente bien, uno se siente fuerte, pero entonces internamente no sabes realmente qué está pasando. Por más que yo estoy muy in tune con mi cuerpo, pues uno nunca sabe. Dije, ¿para qué me voy a arriesgar a jalarme algo que me voy a dar cuenta post embarazo? Y dije, mejor lo tomo con calma y me dedico 100% a hacer Tybit, que es algo que tengo un espejo enfrente, puedo controlar los movimientos, controlar la intensidad, si brinco, si no brinco. Porque con la corrida lo que me estaba pasando es que como me sentía bien, empezaba a ir más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, cuando veía el reloj, iba a un pace que realmente, aunque me sentía bien, psicológicamente me daba miedo. Decía, uy, estoy muy rápido, tengo que bajar la velocidad. A lo que quiero llegar con esto es que si tú toda la vida has nadado, toda la vida has hecho pilates, toda la vida has hecho gimnasio, spinning, lo que sea que has hecho, y sales embarazada y quieres seguir haciendo esos ejercicios, puedes seguir haciéndolo siempre y cuando tu médico te diga que tienes luz verde, de que no te no hay ningún problema, de que no hay riesgo de nada. Porque siempre es importante, obviamente, el médico ve cosas que uno no ve y si el médico te dice mejor no quiero ni que te muevas, pues entonces no te muevas. Pero si sigues las órdenes de tu médico y toda la vida has hecho cierto ejercicio o cierto deporte, pues puedes continuarlo. Yo lo he continuado y definitivamente que me ha ayudado un montón. Me preguntaban el tipo de estiramientos durante el embarazo. Yo con Sergio hice mucho pilates, me gustó muchísimo. Nada más que hoy día mi nivel de entrenamiento es un poco más intenso, entonces disfruto más esa intensidad que estar en una cama reformer de pilates. Y simplemente hago estiramientos, los normales, que haces pre y post un entrenamiento, nada del otro mundo, pero para mantener un poquito de flexibilidad. También me preguntaban en el primer trimestre hacer abdominales. Yo no he hecho nada abdominales desde que me enteré que estaba embarazada a la fecha. O sea, nada, porque tú no quieres crear, o sea, o sea, la barriga, cada vez que haces un abdominal, estás como siento yo que bajando al bebé y como que realmente no debes hacer ningún tipo de abdominales. Obviamente si tienes un mes de embarazo, dos meses de embarazo y no sabías, estabas enterando de hacer abdominales, o sea, no pasa nada porque ves tan chiquitito que en verdad no pasa nada. Pero una vez que te enteras por lo recomendable es no hacer abdominales hacia adelante. Si quieres fortalecer tus laterales, eso sí lo puedes hacer. Es más, yo todavía hago side plank y ese tipo de cosas porque me fortalece los laterales. Pero no he vuelto a hacer abdominales. Yo personalmente no lo recomiendo. Así que esas dos preguntas que ustedes les tenían. Finalmente, sí recomiendo ejercicio durante el embarazo desde el principio hasta el fin. No recomiendo empezar a entrenar en el embarazo. Si nunca has entrenado, lamentablemente vas a tener que cuidar lo que comes porque no te recomiendo empezar a entrenar durante tu embarazo. O sea, que si estás pensando en quedar embarazada, yo te diría que empieces ahorita como con algo leve de entrenamiento para que cuando quedes embarazada puedas continuarlo. Es mucho mejor, mucho más sano. Un ejercicio que siempre vas a poder hacer en el embarazo es caminar. Eso es algo que no le afecta en absoluto al cuerpo y te ayuda a mantenerte en forma. En resumidas, les recomiendo entrenar durante el embarazo. Ya sea caminar, sea nadar, sea pilates, sea trotar, sea taibit, sea lo que sea que a ustedes las llene. Porque sí a veces se vuelve difícil. O sea, por ejemplo, hay días que yo digo, por ejemplo, ahorita estoy súper cansada. Tengo como que me quiero quedar en mi casa. Pero una vez que llego a taibit y hago la clase, me siento tan llena de energía y me siento tan satisfecha conmigo, perdón, conmigo misma de haber completado el entrenamiento que siento que vale la pena. Siento que es como, como que lo valió. O sea, me siento bien, estiré el cuerpo, sacudí como la energía del día y es como que me siento liberada. Entonces, muchas veces durante este embarazo, aunque me he sentido cansada, me he forzado a ir a entrenar porque sé cómo me voy a sentir después. Y para mí eso lo vale todo. Así que, bueno, mis recomendaciones son estas. Si estás pensando en quedar embarazada y no eres de entrenar mucho, entonces arranca a entrenar. Algo leve un par de veces a la semana. Si te agarró el embarazo y nunca habías entrenado, entonces dedícate a caminar un ratito, media hora, 40 minutos todos los días. No te quitan, no te suman, no te nada. Lo que va a hacer es liberar tu cuerpo y hacerte sentir muy bien. Si ya entrenabas, sigue entrenando. Pero todas estas indicaciones, pues obviamente, siempre avaladas por su médico y lo que su médico les diga que ustedes deben hacer. Así que, bueno, creo que este es como que mis dos granitos de arena. Espero les guste, les funcione. Cualquier consulta, pregunta o duda, con muchísimo gusto me pueden dejar un comentario y yo se las respondo rapidísimo.